Luego de que el subsecretario estadounidense Brian Nichols se pronunciara sobre la situación de los actos de agresión en Bolivia y la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el gobierno de Bolivia ha acusado de injerencia a Washington. Asimismo, ha señalado que comentarios de este tipo no son apropiados en las relaciones internacionales, ya que el éxito de las relaciones entre los Estados Unidos radica en el respeto mutuo y en la no intervención en los asuntos soberanos de cada país. Los detalles a continuación. Bolivia ha advertido injerencia de parte del gobierno estadounidense por haberse pronunciado sobre los conflictos en el país boliviano y, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería, ha sido tachado de transgredir los principios de respeto mutuo. Brian Nichols, subsecretario de Estado estadounidense, señaló su preocupación por los reportes de agresión en Bolivia desde el pasado 28 de diciembre, jornada en la que se arrestó al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de dirigir un denominado golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales a finales de 2019. Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respetar los derechos humanos que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, así manifestó Nichols en un mensaje en Twitter. Por lo que el vicecanciller, Freddy Mamani Machaca, consideró con razón que el pronunciamiento del subsecretario de Estado no es común y que podría entenderse como una transgresión a los principios de respeto mutuo y no injerencia. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, señaló que comentarios de este tipo no son apropiados en las relaciones internacionales y que el tuit del subsecretario puede interpretarse como de injerencia. También afirmó que el éxito de las relaciones entre los Estados radica en el respeto mutuo y en la no intervención en los asuntos soberanos de cada país. Además, aseveró que tanto la Cancillería de Bolivia como el ministro Freddy Mamani no emite tuits señalando la preocupación sobre las graves violaciones de derechos humanos que existen en el país estadounidense con la población afroamericana. No lo hacemos porque obviamente sería inapropiado, dijo. Y no es la primera vez que Washington pretende intervenir en asuntos políticos en diferentes países de América Latina, por lo que Bolivia llama a los representantes estadounidenses a que detengan su intromisión en asuntos internos bolivianos. En el artículo primero, numeral 2 del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respetuo y Colaboración suscrito entre Estados Unidos y el Estado Plurinacional de Bolivia, está previsto dicho principio de no injerencia, por lo que el gobierno boliviano recuerda a Washington el deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos de otro Estado y le exige cumplir las obligaciones asumidas. Para la autoridad boliviana, el intervencionismo de la Casa Blanca, lo único que trae es elevar más las tensiones en los países en los que no se le ha pedido opinión alguna y que lo que constituye es todo un acto impertinente y no contribuyente a desarrollar una relación de mutuo respeto entre ambos Estados. Sin embargo, a pesar del desacierto de Nichols, Maita ha asegurado que no se presentará el reclamo a Washington. No obstante, advirtió que se hará el comentario respectivo al encargado de negocios de la delegación diplomática estadounidense, esto como una advertencia. La Paz y Washington mantienen relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios debido a que carecen de embajadores desde 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, a la cual el país del norte respondió con similar medida contra el embajador boliviano Gustavo Guzmán. No obstante, de acuerdo con Maita, Bolivia tiene una relación cordial y amable con Estados Unidos a pesar de las diferencias ideológicas y la historia intervencionista estadounidense en el país, América Latina y el mundo. Pero pese a ello, Bolivia precisa mantener como base el principio de la no injerencia para continuar sus vínculos que han sido construidos a partir de una relación de confianza a finales de 2011 como un acuerdo para normalizar las relaciones bilaterales. Durante los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, las presiones de Washington se acontecieron sin descanso, en las que utilizó a la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos en políticas de intervencionismo. La política de presión y desestabilización ejercida por Washington y las fuerzas reaccionarias en Bolivia se esforzaron durante los gobiernos de Evo Morales por hacer fracasar su política progresista y, al parecer, la historia quiere repetirse. Y es que la Casa Blanca intenta seguir buscando vanamente intentos para restaurar su influencia política en América Latina y lo hace interfiriendo, en este caso, en los asuntos internos de Bolivia, un país que busca avanzar en su desarrollo manteniendo relaciones amplias y multilaterales. La injerencia estadounidense debe tener el más amplio rechazo y tanto Bolivia como los demás países latinoamericanos deben estar siempre alertas, pues para Washington su política de intromisión parece estar de forma permanente. En la memoria de América Latina, la potencia del norte ya tiene un largo historial de intervenciones que han generado un resentimiento innecesario y han cuestionado el compromiso estadounidense con la democracia y el estado de derecho en los asuntos internacionales. La potencia mundial tiene importantes intereses en Bolivia, por lo que su impertinencia y excusas para inmiscuirse en los asuntos propios del país son una forma de cuidar un escenario en el que la histórica influencia estadounidense en diversos ámbitos del sector público y el privado ha sido rechazada. La necesidad permanente de consolidar sus objetivos hegemónicos ha ido más allá de la búsqueda de equilibrios y diálogos, pues para la Casa Blanca lo que prima es el uso monopólico del poder para articular una serie de mecanismos con el fin de lograr el control y dominio del territorio. Y por ello es que Bolivia ha insistido en que los asuntos internos que incumben a cada uno de los países los tratan cada gobierno, por lo que no acepta la intervención de otros países para referirse a los temas que les interesan a los bolivianos. Y aunque el gobierno estadounidense dice apoyar una democracia saludable en Bolivia basada en el respeto a la constitución boliviana y la voluntad del pueblo boliviano, con sus actos de injerencia afirma todo lo contrario. ¿Podrá Washington parar y dejar los pronunciamientos injerencistas para evitar mostrar su pretensión de creerse un imperio controlador tanto en la nación boliviana como en el resto de los países de América Latina? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, un grupo de Prensa Alternativa, un grupo de Prensa Alternativa, un grupo de